¿En qué palabras no alcanzas para decirte lo que siento? A ti, mi buen Señor, hoy te digo, Señor, te agradezco Todo lo que haces y todo lo que harás Te agradezco Todo lo que has hecho Todo lo que haces Todo lo que harás Hay momentos En qué palabras no alcanzas Para decirte lo que siento A ti, mi buen Señor Hay momentos En qué palabras no alcanzas Para decirte lo que siento A ti, mi buen Señor Te agradezco Todo lo que has hecho Todo lo que haces Es, 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 todo lo que harás Te agradezco Todo lo que haces Todo lo que harás Señor Te agradezco Aleluya Aleluya Todo lo que agradezco Todo lo que agradezco Adoremos Adoremos al Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Adoremos al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya